Captan a Eiza González en cita con famoso modelo Eiza González, la talentosa actriz mexicana conocida por su participación en películas como Rápidos y Furiosos, parece haber encontrado un nuevo interés amoroso después de su relación con el actor Mario Casas. Los rumores sobre un posible romance entre Eiza González y el apuesto modelo inglés Guy Beans han comenzado a circular después de que fueron vistos juntos en lo que parece ser una cita romántica. ¿Podría este ser el comienzo de una nueva historia de amor para la reconocida actriz? Después de una relación que capturó la atención de los medios y los fans con Mario Casas, Eiza González ha decidido darle una oportunidad al amor nuevamente, esta vez con Guy Beans, un modelo inglés que parece haber capturado su atención. La actriz fue vista recientemente junto a Beans en lo que parece ser una cena romántica, desatando especulaciones sobre si son más que amigos. El supuesto romance entre Eiza González y Guy Beans ha sido objeto de atención en los medios de comunicación y en las redes sociales, con muchos fanáticos preguntándose si la actriz ha encontrado finalmente a su pareja ideal después de su ruptura con Mario Casas. Las imágenes de la pareja juntos han generado un debate sobre si están saliendo oficialmente o si simplemente son amigos cercanos. Según los informes, la relación entre Eiza González y Guy Beans comenzó después de que la actriz revelara públicamente que estaba soltera y que tenía ciertos estándares para sus futuras relaciones, incluyendo que sus parejas hayan asistido previamente a terapia para cuidar de su salud mental. Con esta declaración, la actriz dejó en claro que busca una conexión emocional profunda y una relación saludable en su vida amorosa. La cena romántica entre Eiza González y Guy Beans supuestamente tuvo lugar en un restaurante italiano en Londres, donde la actriz se encuentra actualmente promocionando su nueva película. Aunque no se sabe cómo se conocieron González y Beans, los fanáticos han especulado sobre la química evidente entre ellos, lo que ha alimentado aún más los rumores sobre su posible romance. En cuanto a su relación anterior con Mario Casas, los medios informaron sobre su romance a finales de 2023, cuando fueron vistos muy juntitos en Roma, aparentemente felices y enamorados. Sin embargo, a principios de 2024 surgieron rumores de una ruptura después de que dejaran de seguirse en las redes sociales y se dejaran de dar like. Estos informes de una posible separación fueron aún más intrigantes debido a los rumores sobre un supuesto tatuaje que habían compartido, similar al estilo de los protagonistas de 3 metros sobre el cielo. ¿Será este el comienzo de un nuevo capítulo en la vida amorosa de Eiza González? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora los seguidores de la talentosa actriz estarán atentos a cualquier actualización o detalle sobre este misterioso e intrigante romance. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta cómo se ven juntos? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte exacto!